Hasta el fin del mundo, siempre te amaré. Tú deberías estar trabajando. ¿No? Si finalmente te ves, te ves como diferente. Más, no sé cómo decirlo. ¿Libre? Pues sí, 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 es un mero libre. Una parte de mí se siente así. Y otra... En fin, me alegra que estés trabajando en lo que te gusta. ¿Te pasa algo? Pesa que ya no soy la directora de Chocolates Ripoll. Sé que no debería importarme, pero ¿por qué renunciaste? Siento que es el momento de dedicarme a ciertos asuntos personales. Pero, pero si Chocolates Ripoll ha sido tu vida. Precisamente, por la empresa dejé de lado muchas cosas que me interesa vivir ahora. ¿Y este tremendo cambio tiene que ver con la famosa razón que no me quieres decir? ¿Por la misma que no te casaste? Sí. ¿Qué? No me gusta verte triste. Quiero que sepas que mi apoyo lo vas a tener siempre. Aunque termines siendo la esposa del licenciadillo, en mi corazón siempre habrá un... Salvador, ¿me ayudarías a buscar a un hombre? Buenos días, señorita Ripoll. ¿Qué tal? Buenos días. Anda, qué increíble, ¿eh? Apenas llevo unas horas como directora y ahora todo el mundo me saluda con cara de amigo. Buenos días, señorita directora. Bueno, eso viene dentro del paquete de ser directora general. Pues ya no me gusta para nada, ¿eh? Por eso concreté varias citas. ¿Citas de qué o qué? Para hacer casings de lo que sea. Voy a volver a ser actriz. En plan sincero. Sin pretensiones. Eso es lo mío. Es más, ni siquiera debí aceptar trabajar en esta empresa. ¿Qué? ¿Hablas en serio, Alexa? No, 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 no. Claro que sí. Sofía tiene que darse cuenta que es una locura que yo me quede al frente de la empresa. Perdón, qué grosera digo, ahí estás hoy. No te he preguntado, ¿cómo está Irma? Pues ahí la lleva. No se acuerda de nada del accidente. Lo único que recuerda es que éramos una familia feliz. Parece que se le borraron del cerebro los problemas que traíamos como pareja. ¡Ostras! Qué conveniente, ¿no? Bueno, me imagino que tampoco recuerda que te engañó y que te hizo creer que Nandito es hijo tuyo. A que eso también lo ha olvidado, ¿no? De eso nada se acuerda. Mira, Armando, que esa no se la compró, ¿eh? ¿Tú crees que esté mintiendo? Armando, que de tu mujer se puede esperar cualquier cosa cuando se trata de amarrarte a su lado. Ahora tienes información de mi compañía que no quiero que nadie conozca. Y yo no vi nada. No voy a rajar leñas de tus socios ni del Proyecto Magnus. Te lo juro, no voy a hablar. No me puedo arriesgar, Irma. ¿Sabes demasiado? No sé si vas a empezar a recuperarte o no. Pero te advierto, si llegas a delatarme, maldita, el que la va a pagar es Nandito. Si te acuerdas de él, ¿verdad? Si no quieres que el niño también se aviente por una azotea, vas a mantener tu maldita boca cerrada. ¿Cómo me dijiste que se llama el señor este? Fuentes. Cipriano Fuentes. Y nada más por curiosidad, ¿se puede saber por qué tanto interés en el susodicho? Porque está relacionado con lo que me tiene mal. Muy mal. Pues la verdad es que no soy muy bueno haciéndole al detective. Llevo tiempo buscando a Flor y ni sus luces. Claro que ya no tiene mucho caso, ¿verdad? Nuestras vidas ya tomaron carriles diferentes. Pero si es importante para ti, cuenta conmigo. Deja buscar sus datos y te aviso. ¿Está bien? Caray, ¿por qué no le dije que no y ya? Porque no puedo dejar de amarla. ¿Acaso pido demasiado? Ninguna de las chicas que he visto me funciona. Quiero un rostro que proyecte frescura, libertad, intensidad y... Ella. Ella es lo que busco. ¿Yo? 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 ¿Qué quiere? Disculpe, señora. Estoy buscando al señor Cipriano Fuentes. ¿Usted lo conoce? Pues claro que conozco a ese canalla. ¿Lo conoce? Eres perfecta. Tus ojos, tu cara, tu encuadre. Sobre todo tus labios. Divina. Divina. Bueno, nada, que me siento halagada, pero... Antes de aceptar, me gustaría saber de qué trata el comercial. Vas a anunciar un labial. Te vas a ver divina. Tengo mil ideas para el storyboard. Mañana lo firmamos. Te quiero temprano. Mi secretaria te va a dar todos los datos. Vale. Hermosa. Mi nombre es Guillermo Chavarría y soy el director. Alexa Ripoll. Cipriano era mi hombre, pero a él se le olvidó que yo era su mujer. El muy desgraciado se largó hace años y me dejó aquí botada, sin lana ni nada para ayudarme. Señora, perdone. ¿Usted sabe dónde puedo localizarlo? Pues siempre que se emborrachaba, me amenazaba con que se iba a largar Patilco, un pueblo cerca de Toluca, que tenía un hermano ponciano, que dice que tenía una taquería muy famosa. El Caminito. Vaya usted sabe si era cierto. Oye, ¿para qué la anda buscando? Bueno, en algún momento trabajó en nuestra compañía. No me diga. ¿A poco ese bajo trabajó alguna vez en su vida? Por suerte no tuvimos hijos, sino ya me imagino los lacras que iban a salir esos chamacos con esa fichita de papá. Gracias, señora. Si llegas a ver de él, le dejo mi tarjeta para que por favor se comunique conmigo. Mi padre resultó un vago sin oficio ni beneficio. No tienes idea del lugar donde vivía. ¿Por qué no me dijiste que irías a buscarlo? Te hubiera acompañado. No me siento bien, Patricio. Por ahora solo quiero irme a mi casa. Ya llevo, tesoro. Iraíz, que me ha ido fenomenal. Vamos, que ni siquiera tuve que hacer casting. El director apenas me ha visto y mira, así hicimos clic. Mañana empiezo a grabar un comercial. ¿Y vas a dejar así como así el trabajo de la empresa, nena? Mi familia tiene que entender que lo mío es el arte, lo creativo. Venga, que dirigir una empresa se me hace de lo más aburrido. El directo del comercial es brillante. Se le nota. Que te lo digo yo, ¿eh? ¿Y entonces? Entonces, si mañana alguien pregunta por mí, pues inventa cualquier cosa. ¿Vale, guapa? Irma, ¿a poco no te acuerdas que tomaste unas pastillas para dormir porque quería suicidarte? No, amor, ¿cuándo? Nos diste un sustote y más a Nandito. Y luego me hiciste la vida imposible porque me fui de la casa. Hasta le dijiste al niño que era por Alexa. De ella sí te acuerdas, ¿no? Alexa, ¿no es la mujer con la que trabaja? No, no, ahora chambeo de supervisor en la fábrica. Irma, no me entra en la cabeza que se te haya olvidado todo lo que has hecho. Quisiste suicidarte aventándote de un edificio. Por eso estás aquí. No. No es cierto, Armando. Yo no puedo hacer eso. Bueno, pues sí, lo hiciste. Y me cae que si estoy aquí cuidándote y apoyándote es por mi hijo. Porque él te necesita a su lado. Pero cuando estés mejor, nos vamos a separar. No quiero seguir a tu lado. Armando. Por favor. Por favor, yo... Mañana, cuando te den de alta, te voy a llevar a tu casa. Sola. Así como estás, no puedo. Me voy a quedar a cuidar a mi hijo y de paso a ti. Pero nomás hasta que te recuperes. Que eso no se te olvide. No creas que regreso a la casa para que seamos la familia feliz. ¿Te pasa algo? Pasa que ya no soy la directora de Chocolates Ripoll. Siento que es el momento de dedicarme a ciertos asuntos personales. Pero si Chocolates Ripoll ha sido tu vida. Precisamente. Por la empresa dejé de lado muchas cosas que me interesan vivir ahora. ¿Cómo me dijiste que se llama el señor este? Fuentes. Cipriano Fuentes. Y nada más por curiosidad, ¿se puede saber por qué tanto interesa en el susodicho? Porque está relacionado con lo que me tiene mal. Muy mal. Alexa. Armando, te he extrañado tanto, de verdad te lo digo. Y yo a ti, no te imaginas cuánto. Nada. No me falta nada. Cuando estoy contigo. Cuando estamos solos. Te juro no me falta nada. Perdóneme, no quise despertarla. No se preocupe, doctor. ¿Cómo salieron los estudios? Bien. La mayoría de los golpes que recibió han sanado casi en su totalidad. Aunque me preocupa que la contusión de la columna no haya bajado. ¿Por qué le preocupa? Que esperemos saber cómo se siente mañana cuando se levante y empiece a caminar. Armando, yo sé que tienes que cuidar a Irma hasta que se recupere totalmente. Pero, ostras, no puedo evitar sentir celos al saber que van a compartir otra vez la casa. No hay de qué preocuparse. Ya le expliqué a Irma que nomás voy a estar ahí hasta que ella se pueda valer por sí misma. ¿Y si le contratas a una enfermera? ¡Cierra la onda, Alexa! ¿Cómo voy a pagarla? Ay, pues, si te subo el sueldo diez veces. Ay, ¿cómo crees? Ya parece que voy a andar aprovechándome que ahora eres la mera mera. Perdona, guapo, pero es que yo creo que Irma finge a adnesia, ¿eh? Y recuerda mucho más de lo que dije, que te lo digo yo. Yo también lo he pensado, pero sería demasiado loco que esté fingiendo todo el tiempo estar enferma. Como que no me checa. Vale, mira, a lo mejor tienes razón. Pero mejor haremos de ella. Este momento es solamente para nosotros. Los dos solos en un cuarto Tan enamorados Juntos hasta el fin Mirándote a los ojos Deseándote Cada minuto más Sofía Ya conseguí un dato sobre el hombre que estoy buscando ¿Mi oferta sigue en pie? ¿Podrías ir mañana a un pueblo cerca de Toluca? O tú dime cuándo. Me dices que necesitas encontrarlo, ¿no? Que está relacionado con lo que te tiene mal. Entonces, ¿para qué esperar? ¿Y tu trabajo? Yo hablo con mi jefe y le repongo el tiempo. No te preocupes por eso. ¿Dónde nos vemos? Mamita, ¿entonces no te has levantado de la cama Desde que te enfermaste? No, hijo. Ahorita va a ser la primera vez que lo voy a hacer. Irma, 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 Irma. No, Irma. No puedo sostenerme, Armando. No puedo caminar. Gracias por este favor. Solo dime una cosa. ¿Por qué no le pediste a tu novio que te acompañara? ¿Por qué yo? Porque no sé a lo que me vaya a enfrentar, Salvador. ¿Por qué no le pediste a tu novio? ¿Por qué no le pediste a tu novio? ¿Por qué no le pediste a tu novio? ¿Por qué no me enseñaste a hacer? No. ¿Por qué no le pediste a tu novio? Con un grito en carne viva, te amaré. Eso, vihuerita del alma Arriesgando en lo profundo Te amaré En un falso hielo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Muy bien, preciosa Te vas a pintar los labios Y dices tu parlamento De acuerdo a cada color ¿Cómo te expliqué? Muy bien Vamos, dame tu mejor sonrisa Y toda tu sensualidad Alexa Gracias Corre cámara Acción El rojo refleja pasión El rosa refleja inocencia El morado refleja romance El azul refleja ternura Corte Muy bien, preciosa Excelente Gracias Esta niña es maravillosa Mamita ¿Qué le pasa a mis piernas? Tranquila, tranquila ¿Qué le pasa a mis mamitas? Tranquila, mi número uno Tu mamá estuvo acostada muchos días Y por eso sus piernas están débiles ¿Verdad, señorita? Como el doctor dispuso que no se levantara hasta que se recuperara de las contusiones Puede haber cierta rigidez Ya viene el doctor Gracias Ya, tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, vas a estar bien Vas a estar bien Vas a estar bien El dorado refleja éxito Elige el tuyo Corte, terminamos Tienes un registro envidiable, Alexa Podrías convertirte en toda una diva Seguiste también las indicaciones Que sacamos el comercial en tiempo récord ¡Oh, ostras! Guillermo, perdón Pero es que tus alados me abruman Hablo muy en serio Alexa, tienes mucho talento ¿Nunca has pensado en actuar? Guillermo, voy a ser sincera Solo he actuado en España Pero vamos, nada importante ¿Qué hiciste por allá? Algunas participaciones en películas alternativas Experimentales Todos esos nombres que se usan para disfrazar el fracaso Con un director malísimo Que me hizo protagonista de su pésimo guión Aún así, por ti yo pagaría el boleto para ver esa película Mira, Alexa, estoy por firmar una película Busco a la protagonista Y creo que tú podrías entrar al casting ¡Venga! ¡Haz en serio! Desde luego que sí Debido al traumatismo en la columna Evitamos que la señora Romero se levantara o se moviera Es hasta cierto aporto normal Que en su primer intento de ponerse en pie No le respondieran las piernas Hay que fortalecerlas con ejercicio diario de rehabilitación Pero es que no pude sostenerme, doctor Ahorita tampoco siento mis piernas No Tranquila, tranquila Anoche le comenté que la inflamación de la columna no ha cedido del todo Esa puede ser la causa Pero mi mamita se va a caminar, ¿verdad, doctor? Por supuesto Es cuestión de tiempo ¿No será mejor que se quede y que le den otra checada? A lo mejor se le complicó algo Estar en su casa con su familia le va a ayudar a recuperarse totalmente Entonces, ¿sí se puede ir con nosotros? ¿Sí? Voy a pedir que se les proporcione una silla de ruedas Para que la pueda usar en su casa Muchas gracias por todo, doctor Pero ¿no será que ya abusamos mucho? Voy a ver cómo le hago para conseguir una La empresa donde Chambio paga el hospital Pero no sé si... No te preocupes La silla es en préstamo Hasta que ustedes puedan comprar otra Voy a hacer el papeleo Gracias Con permiso Ya ves, mami Vas a estar muy bien Hasta te van a dar tu silla de ruedas Sí, mi osito Qué susto pasamos Pero ya oíste, Vilma Eso de que no puedes caminar es nomás temporal Esto es hasta que se me dé la gana Papuyo Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva Te amaré Hasta el fin del mundo Te llevaré Te no sé duro Nadie podrá separarnos Yo te cuidaré Cada segundo Yo te cuidaré